Brigitte pide perdón a Gala por no defenderla ante a Adrián Marcelo. Adrián Marcelo ya no está en la casa más famosa de México, tras un sorprendente encontronazo con la actriz Gala Montez, que acaparó la atención tanto dentro como fuera del reality show. Los dimes y diretes entre el influencer y la actriz, que escaló rápidamente, dejó reacciones intensas y divididas, con comentarios y apoyos abrumadores que no dejaron de circular en las redes sociales. Adrián Marcelo, conocido por su peculiar humor y forma de ser, se enfrascó en una calorada discusión con Gala Montez. La actriz alzó energéticamente contra las declaraciones del Reggio Montano, mostrando una firmeza que sorprendió a muchos. Su valentía y determinación atrajeron una ola de apoyo en las redes sociales, donde los usuarios elogiaron su capacidad para mantenerse firme ante las palabras del youtuber. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Brigitte Pozo, otra de las participantes del programa, fue muy comentada por su falta de intervención durante el enfrentamiento. Brigitte se encontró en medio de una tormenta de comentarios después de que se percibiera que no hizo nada para apoyar a su supuesta amiga Gala Montez. En ese momento tan crucial, la presión en las redes sociales fue implacable, y seguramente la influencer se dará cuenta cuando salga del reality show como su número de seguidores cayó drásticamente en cuestión de horas, con más de 100 mil personas abandonando su cuenta. Los comentarios hacia la actriz se intensificó cuando los internautas comenzaron a asegurar que la también actriz intentó silenciar a Gala Montez, en lugar de apoyarla durante la crisis. Esto provocó un llamado en redes para dejar de votar por Brigitte en las próximas galas de eliminación. Al parecer la tensión dentro de la casa provocó que Brigitte se ofreciera una disculpa a Gala, en la que expresó su arrepentimiento por su aparente inacción. Su disculpa, aunque tardía, mostró un intento sincero de enmendar su error y reconocer las lecciones aprendidas durante su desarrollo en el reality. A pesar de la controversia en torno a Bozo, Karime y Mayito Besares destacaron como los principales defensores de Gala Montez durante el nada desapercibido momento. Ambos se mantuvieron firmes en su apoyo a la actriz y le ofrecieron respaldo durante la discusión con Adrián Marcelo. Sin embargo, Gala Montez expresó su desilusión por lo que percibió como una falta de apoyo generalizado por parte del resto de los compañeros. En una reflexión profunda, Gala compartió su descontento con la actitud de algunos participantes, sugiriendo que la falta de respaldo reflejaba un problema más amplio en la dinámica del Team Mar. Con todo lo sucedido, sí me sorprendió que todo el mundo se quedara callado ayer y también la vez que pasó ese acontecimiento con Arad. Para mi punto de vista que puede ser erróneo, yo siempre he defendido a mi equipo, comentó la actriz, revelando el impacto emocional que la falta de respaldo por parte del Team Mar tuvo en ella. La discusión y la salida de Adrián Marcelo mantiene el reality show en tendencia, pero también refleja lo intenso que puede llegar a ser el juego de la casa más famosa de México. En medio de las controversias y las disculpas, experiencia en la casa continúa siendo un espejo que refleja tanto las virtudes como las fallas de la sociedad, tal cual lo comentó Gala Montez en sus recientes declaraciones. ¿Qué opinas? En todas partes, ponte exa.